¿Qué ocurre en una catástrofe? ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en una catástrofe? ¿Piensas que hombres y mujeres ocupan los mismos roles o, sin embargo, desarrollan funciones diferenciadas? Imagina que, ante una situación de este tipo, hay que desalojar una zona residencial y realojar a las personas en otra. ¿Actuarían de igual forma? Ante una situación de catástrofe, hombres y mujeres ocupan tradicionalmente los roles que vienen desempeñando de forma habitual. Bien es cierto que durante la catástrofe esos roles se tambalean y puede haber funciones compartidas, como puede ser el cuidado de la familia, y funciones diferenciadas. En el contexto de catástrofe, las mujeres ocupan lugares centrales, tanto en la familia como en los espacios que habitualmente son públicos. Ocupando esos espacios es más fácil asumir posiciones de poder en la toma de decisiones y así emerge un liderazgo más igualitario. En la investigación hemos observado dos modelos de liderazgo. Podríamos decir que las mujeres se ubican en un liderazgo más comunitario, en el que la toma de decisiones es colaborativa y compartida, y los hombres se ubicarían más en un tipo de liderazgo más individualista, más de toma de decisiones de forma unilateral. Serían las diferencias fundamentales. Partimos de un análisis bibliográfico bastante amplio, después hemos tenido la oportunidad de recoger sobre el terreno información de primera mano y contamos con herramientas especializadas que permiten hacer análisis específicos. Una de las conclusiones fundamentales es que, en muchos casos, las mujeres que atraviesan la catástrofe obtienen un capital social mayor al que tenían en el momento de partida. Analizado el terremoto de Lorca, hemos observado que una de las mujeres más mayores que estaba en el campamento para personas realojadas finalizó su experiencia teniendo un capital social mayor al que tenía antes del terremoto. Esta mujer carecía de redes de apoyo y, tras el terremoto, los vínculos que generó con la comunidad hicieron que su capital social fuese mayor. También se ha observado que la situación de vulnerabilidad está condicionada también por las vulnerabilidades previas, situación socioeconómica o otras cuestiones como la edad, la etnia y características particulares. Es importante comprender que hombres y mujeres parten de situaciones diferentes y, por tanto, tienen necesidades diferenciadas, también en el contexto de la catástrofe. La perspectiva de género nos permite planificar, ejecutar y evaluar políticas y acciones que atienden a esta diversidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.